El auto del pueblo ha sido una expresión común en la historia y probablemente ese término nos haga recordar a dos de sus más importantes representantes como fueron el Volkswagen Scarabajo y el Fiat 500. Pero la realidad va bastante más allá de la fama que tuvieron esos dos autos. Hubo muchos autos que entraron en el concepto básico de auto del pueblo, que suponía un vehículo de bajo costo, poco mantenimiento, versátil y con una apariencia de mayor nivel. Los autos del pueblo siempre aparecieron en los momentos difíciles de la economía y hasta cierto punto fueron una suerte de símbolo de reactivación después de una crisis. Eso porque reactivan la industria, la cadena de pagos y movilizan a la gente. No hubo mejor momento para los autos del pueblo que después de la Segunda Guerra Mundial y con eso quizá podamos hacer un paralelo con la situación en la que vivimos hoy. Mientras que Europa de finales de los 50 vivía el momento cumbre de los autos del pueblo, en Japón se empezaba a escribir la historia que hoy sabemos. En 1961 Toyota lanzó su propio auto del pueblo, con un nombre bastante marquetero. Publica. Ese modelo no tuvo una gran repercusión en ventas simplemente porque Toyota se había concentrado demasiado en la eficiencia mecánica del producto, mientras que el mercado demandaba autos atractivos y con apariencia lujosa. Hasta aquí cualquier parecido con el presente es pura coincidencia. Esto fue detectado por el jefe de desarrollo de la marca, Tatsuo Hasegawa, quien en 1962 tocó la puerta del directorio de Toyota para explicarles que necesitaban un auto nuevo. Toyota se negó inicialmente. Por aquel entonces la incipiente industria tenía que construir una nueva planta cada vez que querían producir un modelo nuevo. Hasegawa solo fue autorizado a desarrollar un nuevo motor, hasta que unos años más tarde se construyó la planta de Takaoka. Así, en 1966 inició la riquísima historia del auto que hoy mostramos y que es inevitable evocar a su nacimiento para entender el producto que tenemos hoy. El Toyota Corolla. Esta semana fue presentado en nuestro país el auto más vendido de la historia. Llega completamente renovado, con un nuevo diseño, nuevos acabados y una propuesta mecánica eficiente. El Toyota Corolla 2021 introduce un nuevo diseño, acaso el más agresivo y menos conservador que hayamos visto en las 12 generaciones del modelo. Si bien mantiene ligeramente el trazo general en la parte delantera respecto a su antecesor, este nuevo Corolla luce mucho más logrado. Destacan sus faros delanteros alargados con iluminación LED, dependiendo de la versión. Estos van conectados por la parrilla, que ahora luce más como un toque en el diseño que propiamente un elemento distintivo. Eso responde netamente a un factor aerodinámico, que al tener menos ingreso de aire al espacio del motor, se reduce el arrastre y por ende el consumo. El parachoques delantero muestra cortes en forma de C, que contienen a los neblineros. Estos cortes están de moda en la industria. Han pasado a reemplazar a las tomas de aire y acentúan el factor deportivo. Al centro del parachoques tienen una generosa parrilla que hace todo el trabajo de refrigeración del motor. Mantiene la forma trapezoidal de su antecesor, pero esta vez es mucho más estilizada y acentúa el elemento de agresividad. Lateralmente el diseño se mantiene limpio. El Corolla apenas luce una nervadura en la parte alta de las puertas para dibujar un hombro alto. Eso le aporta robustez y elegancia. Además luce la proporción de 80-20 entre superficie metálica y vidrio para las puertas. Eso le da una apariencia más baja y también contribuye con la insonorización del habitáculo. Visto desde atrás es el ángulo que encontramos más atractivo del nuevo Corolla. La unión entre la maletera y los guardafangos lo hacen ver robusto, mientras que la combinación del diseño interior de los faros y de los cortes en el parachoque enfatizan ese elemento y le aportan un toque deportivo. En líneas generales el diseño del nuevo Toyota combina agresividad y elegancia, dos conceptos con los que usualmente juegan vehículos de nivel premium. El Corolla 2021 está construido sobre una nueva plataforma para el modelo. Se trata de la TNGA para el segmento C, la cual comparte con otros modelos como el Prius y la CH-R. Con esta plataforma, el Corolla gana en rigidez estructural, lo que se traduce en seguridad y calidad de conducción, pero sin agregar peso. También permite gran versatilidad para el modelo, en tanto está preparado para motorizaciones a combustión como híbridas. A propósito de esto último, la gran novedad en el lado mecánico es que ahora la versión tope del Corolla 2021 lleva un motor híbrido que desarrolla hasta 120 caballos de fuerza, que resulta de la combinación de su impulsor a combustión de 1.8 litros con otro eléctrico. Este último obtiene su energía desde baterías ubicadas en el piso del auto, las cuales son recargadas por el sistema regenerativo de los frenos y también por el mismo motor a combustión. En el Perú, Toyota ofrece beneficios especiales para esta versión. Primero, una garantía extendida a ocho años o 180 mil kilómetros. Luego, un menor costo para mantenimientos prepagados y también un menor precio para el seguro Toyota. Las versiones de entrada llevarán un motor de 1,6 litros, normalmente aspirado, con 130 caballos de fuerza y apertura variable de válvulas. Este puede elegirse con caja de cambio mecánica de 6 velocidades o con otra automática CVT. Esta combinación estará disponible para una muy generosa oferta de 4 niveles de equipamiento. Por encima de esto, el Corolla ofrece otro motor de 2 litros con 168 caballos y también con apertura variable de válvulas para más eficiencia de combustible. Este también podrá elegirse con caja de cambio mecánica o automática, aunque en este caso la CVT es de una tecnología más actual. Algo para realmente destacar es el equipamiento de seguridad. El nuevo Corolla lleva 7 airbags y un completo paquete de seguridad activa que incluyen ABS, distribución de frenado, asistencia de frenado de emergencia, control de tracción, control de estabilidad y hasta asistencia de arranque pendientes. Todos estos sistemas estarán disponibles de serie para todas las versiones. En cuanto al interior, también ha sido rediseñado, aunque mantiene su esencia sobria. El nuevo Corolla introduce nuevos acabados, más refinados a la vista y mejores al tacto. En cuanto a tecnología, ahora lleva una pantalla de infoentretenimiento para todas sus versiones, de 4.7 pulgadas, excepto para la versión híbrida, que tiene otra de 7 pulgadas. Ambos sistemas tienen conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. La versión tope con el motor híbrido es la única disponible con asientos y timón forrados en cuero. También tiene climatizador dual, control de velocidad crucero y espejos retráctiles con operación automática. Las demás versiones tienen un equipamiento ligeramente más básico, pero muy completo. Toyota ha dispuesto de otros tres paquetes opcionales de equipamiento con el que puedes personalizar al Corolla. Hay uno que ofrece detalles cromados para más elegancia. Otro, deportivo, con aros spoiler y terminal de escape particulares. Y un paquete utilitario, con organizadores y bandejas protectoras adicionales. El nuevo Toyota Corolla tiene un precio que arranca en los 21.150 dólares. Durante su lanzamiento, la marca ofrece precios especiales de financiamiento, con cuotas desde 199 dólares durante los primeros 12 meses e incluye el seguro por un año. Todo esto es parte del programa Toyota Life. Realmente es un conjunto súper completo el que ofrece el nuevo Toyota Corolla. Representa un importante salto al frente en cuestión de estética, aunque se mantiene fiel a sus raíces por ofrecer el mejor paquete, sin llegar a ser un producto aspiracional. Nos queda pendiente probarlo para confirmar nuestras teorías, pero desde ya, el nuevo Corolla pinta como para ser el que marca la pauta en su categoría. ¿Qué te pareció este modelo? Cuéntanos en los comentarios y también no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones con la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros estrenos.